Descendencia Carrerera Descendencia Carreras, hechos e historias Que no cualquiera las hace La cuadra es el centenario Reconocida y mentada Cartas fuertes manejaban Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Por una carta en su sangre Tax for cash se combinaba En terrenos de Arizona Ganó en una potrillada Bajo de los salamitos Y en el charco la esperaba Y el saludo va para Ramón Rufián Y para el García ¡Ánimo! La reina La reina si le llamaba La bachico y fue testigo Tienes fueron las ganadas Tienes fueron las ganadas Tienes fueron al hilo Y una que otra que perdimos Tienes fueron a la que por 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 Y adelante se quedó Le faltaba con influencia Pero eso no le impidió Le ganara la princesa Y el pájaro no voló Al galán ganó tres veces Hasta que se convenció Y puro grupo Cabela Y a todos los ya